Estamos con Gualdemar Maciel. Gualdemar, acabas de ganar con Chedique. Contanos cómo se ve la carrera. La carrera ha sido un poco lo previsto y donde se había conversado un poco con Cardoso y los propietarios, ¿no? La carrera se me da de acuerdo a lo que yo había planeado en un lugar de la carrera y la llevo a ser un lugar de libertad en un modo de que no quedara atrás de los terrones. Y bueno, la entrada de la recta la llevo a lo único que hace es avanzar. Digo, la de adentro le gana al lugar de la que me reclama y ella queda enredada a las patas a la otra y el muchacho por ahí que le gana en el lugar se quiere meter de atrás y obviamente que no lo va a entrar. La mía ha sido con notable acción y cuando la moví en el último ciento la llevo a seguir sacando ventaja. El trámite te iba a servir, en lo previo lo tenían pensado y fue así, se mataron adelante. Sí, creo que era una carrera que se iba a mover y eso a nosotros lo que lo decían pero tampoco podíamos quedar en la entrada de la recta muy lento porque si de atrás la recta sacaba mucha ventaja a él no le podía descontar de nuevo. ¿Qué concepto tenés de Chévique? Porque te ha dado varias satisfacciones una llevo realmente corredora. Sí, la llevo gracias a él no me dio esas satisfacciones y creo que ha sido un triunfo que se lo debía yo misma por la carrera que había perdido en la cabeza casi dos años atrás. Entonces creo que hoy tuvo una revancha y bueno, te mostró que la llevo a seguir el tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.